El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 170 de la ruta de Chiquimula a Esquipulas. Una colisión entre un camión de volteo y un pick-up terminó en tragedia. Los bomberos voluntarios indicaron que a bordo del pick-up viajaba una familia integrada por cuatro personas que fueron las más afectadas. José Alfredo Gómez, de 58 años, era el piloto. Falleció tras el impacto, al igual que su progenitora, Felipa Gómez Damián, tenía 81 años. En el lugar quedó con vida Susana Beatriz Gómez Damián, de 41 años, y a la emergencia del Hospital Modular de Chiquimula fue trasladada Gladys Yolanda Gómez Damián, de 42 años. El conductor del camión resultó ileso, de acuerdo al reporte de los bomberos. Preliminarmente se informó que fue él el responsable del accidente, aunque es una versión que el Ministerio Público debe esclarecer a través de la prueba científica. Los cuerpos fueron enviados a una morgue y los vehículos involucrados quedaron consignados. Una de las sobrevivientes del aparatoso accidente de tránsito, relató que procedían de San Luis, Gilotepeque, Jalapa, y su objetivo era llegar a un hospital privado en Chiquimula, para internar a la mujer de 81 años, que lamentablemente falleció tras el impacto.